Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he piedado, ven pa' ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, sin fuerzas he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, ven pa' ti. Súmergame, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Súmergame en tu presencia, Señor. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergame en el río de tu espíritu. Lo necesitamos, Señor. Súmergame en el río de tu espíritu. Súmergame en el río de tu espíritu. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi piel No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como un gozo Quiero un diluvio de alabanzos en mi voz Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis palabras Te quiero dueño de mi tiempo Hoy de mi espacios Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Y la luz en la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu presencia y tu poder Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi Dios 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 Que sería de mi si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mi si no me hubieras Alcanzado? Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no fuera por tu gracia y por tu amor? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo quebrado por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Solo tú eres hijo Solo tú eres padre Solo tú eres digno Eres asunto para mí Eres el Rey Grandemente exaltado Dios somos siempre Señor Todo lo que creaste Lo que creaste Lo que viniste O que pensiste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Solo tú eres mío Solo tú eres mío Solo tú eres mío Eres asunto para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a decirte Y eres mío Solo tú eres grande Solo tú eres grande Vine a adorarte Vine a adorarte Perriba la luz sobre esa cruz Nunca sabré cuándo puso Perriba la luz sobre esa cruz Nunca sabré cuándo puso Perriba la luz sobre esa cruz Vine a volarte, vine a postarte Vine a decir que eres mío Solo eres grande, solo eres digno Eres asombroso para mí Vine a volarte, vine a postarte Vine a decir que eres mío Solo eres grande, solo eres digno Que eres asombroso para mí Vine a ver, vine a postarte Vine a postarte Vine a volarte, vine a postarte Vine a postarte, 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 vine a postarte, vine a postarte Amén. 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 Sabía que entonces me cuidabas y yo lo vi, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas, no eres de mí, te supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, te supe que me amabas, al que huido, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, te supe que me amabas, no eres de mí, te supe que me amabas, al que huido, no me esperaste, no llegué, no, te supe que me amabas, al que huido, lejos de tu casa, yo me fui, te supe que me amabas, al que huido, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. resucitado, por favor, muy bien, y con mucho gusto, resucitado y hoy puedo vivir, y de nuevo nacer, cuanto, amaste, al mundo, Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo asco Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste en tu mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado En el más alto lugar Cuando andaste al mundo Cuanto te quiero agradecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tu eres digno Eres salvo Oh, cordero Digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria al reino, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y 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 para vivir y 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 i y y y y Para su No es como yo Él es santo Y es perfecto Es sublime Y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad Se dice No hay comparación 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 Para el día No hay comparación 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 Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero mensaje así permanecer Y de lo mal de ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas los pies Quiero ver esta luz y así permanecer Y derrapar de ti todo mi ser Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Aleluya Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Quiero regar con mis lágrimas los pies de mí Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí. Vengo a caer a tus pies. Gracias por ver el video. Hoy te